Siguen ganando las mujeres, pero aumentó muchísimo el porcentaje de varones que vienen a la consulta y que se animan a hacerse procedimientos, prácticas tanto de acá de consultorio, prácticas simples que se van en el día, un botox, un relleno, un ácido hialurónico o cirugías, se animan a las cirugías. Los hombres de más de 50 piden las bolsas, sobre todo las bolsas, los más jovencitos piden nariz o los flotadores. Quieren tener estos abdominales súper marcados y la pintura que el gimnasio no siempre te lo quita 100%. Muchas veces la persona necesita reafirmar su personalidad con su exterior por las exigencias laborales, por exigencias estéticas, porque todos queremos parecer más jóvenes de lo que somos, porque la persona vive mucho más años y ve mucho mejor que antiguamente, entonces está bueno verse bien, ya que la persona hace actividad física, se cuida, tiene alimentación mucho más saludable que en otras épocas, entonces es un acompañamiento. Es aumentar su autoestima, el exterior, pero siempre teniendo en cuenta que lo más importante es el interior de la persona. Bueno, Barbie, we're just getting started. Oh, I love you, Ken.